Bueno, como decía, nos vamos a abocar a la parte técnica de esto. Bueno, yo lo estudié arduamente, fue mi tesis de grado, así que en él participaron algunos profesionales también de la Universidad Nacional de Córdoba, que son muy conocedores de esto y que son algunos de los profesionales que actualmente manejan esta gestión de residuos y que tienen mucha experiencia, por suerte, así que pudimos aprovecharlos. Y la obra, la primera parte de esto, voy a empezar a explicar el tema de donde estamos parados ahora, el tema del basural asilo abierto, que como dijo Franco, hace muchísimo tiempo que se vienen disponiendo los residuos acá. La infraestructura de los residuos en todo el mundo es importante, genera grandes inversiones, grandísimas inversiones, y más aún en los países que ya tienen un mejor control por el tema de que empezaron antes, ¿no es cierto? Estados Unidos, Europa, siempre se ven algunos artículos periodísticos en los que se cuenta cómo están avanzando ellos desde hace 50 años y cómo recién ahora nosotros estamos empezando con esto. En Estados Unidos esas fotos son de un vertedero controlado que convive con los vecinos de esa localidad, de esa ciudad está solamente a 500 metros de distancia y no hay ningún tipo de impacto negativo porque las medidas de mitigación están todas tomadas, o sea que no genera nada malo en la población circundante y es lo que se quiere hacer acá justamente, tratar de cambiar las cosas, cambiar el funcionamiento de esto de cero para que no se vuelva a formar acá un problema, sino que sea un espacio hasta que se pueda venir acá que podamos traer a los chicos, porque realmente para cualquier política y para que la adhesión a estos programas sean importantes necesitamos que la gente venga y vea cómo son las cosas, que tome parte de la solución. Bueno, eso como dije son imágenes que se pueden ver y ya empezando con lo nuestro, con nuestro basural se viene trabajando desde hace unos meses en la remediación. Consiste en tomar acciones, generalmente son grandes movimientos de suelo para que no afecte el entorno circundante. Lo que se hizo acá, primero se hizo una nivelación, como ven ya no se ve la basura, los residuos ya no están a la vista, sino que están dentro de un montículo que está controlado y se trabajó con un producto que para, bueno, AGD es un residuo, a veces también ellos mismos encuentran un lugar en el circuito productivo para incorporarlo. Nosotros, la ceniza o la arena de grilla que generan en la caldera, con la cual producen energía, nos sirvió para estabilizar esto, para cerrarlo, darle un cierre y que no haya un contacto con el entorno. Entonces, se trajo ceniza, se trajo unas 300 toneladas de ceniza y se empezó a hacer también como una prueba, porque esto no se hizo en ningún otro lado, porque nosotros solamente tenemos esta ceniza y tenemos el problema, así que se empezó a trabajar. Bueno, Adriana, que después la vamos a presentar, es una ingeniera que sabe de esto y que nos ayudó. Así que, bueno, trabajamos y quedó algo bastante bueno. Bueno, quedó un espacio bastante impermeabilizado con el entorno y bien nivelado, bien estabilizado. Después, se trabajó con los taludes, que actualmente lo que podemos ver desde acá ya está más o menos arreglado. Falta todo el sector este del basural, que todavía recién ahora estamos empezando. Todo lo que se pudo sacar de acá, que tenía valor, se vendió. Sacamos muchos kilos de chatarra, varios camionados de chatarra. Eso se vendió y, obviamente, el aporte a este mismo proyecto se mantuvo acá. Lo que falta de hacer ahora, que, Franco, si me podés... Hay unas fotos también que les quiero mostrar. Eso es cuando estábamos trabajando. Ven que la basura estaba a la vista, porque nunca se tapó, nunca se cubrió con nada. Entonces, nuestro primer objetivo fue arreglar eso, tratar de acomodarlo bien, de ir trayendo, bueno, la basura... Obviamente, un problema que tenemos ahora es que, mientras estamos remediando esto, la basura sigue entrando, porque tenemos que disponer en algún lado. Entonces, se empezó a controlar los lugares en donde llega la basura. Antes se tiraba un poco desorganizado. Ahora, se empezó a controlar eso, para que ese mismo residuo nos sirva como de piso, nosotros le decimos, para después, arriba, compactar. Eso, en el proceso de nivelado, se fue haciendo toda la capa de residuo, mezclando con tierra. La tierra ingresa mucho a tierra, que no sirve para otra cosa, porque tiene escombre. Entonces, la traemos acá y la usamos para hacer este piso. ¿Se puede pasar, Franco? Bueno, eso, sí, tenemos problemas con el mago, es que no tenemos alcance. Disculpen. Calor, las moscas. Bueno, eso, ya un poco, ya nivelado y tendido los talos. Los talos se tendieron, porque si no, cuando llueve, la escorrentía lava. Entonces,